Salimos en varios medios, en televisión, en diarios digitales, en radios, así que por acá les voy a dejar algunas fotos. Hola amigos, antes de ver el video en los próximos minutos, quiero agradecer de corazón a todas las personas de Gaeta que nos ayudaron. También así, agradecer a todas las personas en general que nos dieron una mano con toda esta situación que vivimos. Y quiero aclarar que la ciudad no tiene nada que ver con todo lo que nos ocurrió a nosotros, todo lo contrario. La verdad es que las personas de acá se comportaron de una manera increíble, de una manera muy hospitalaria. Y es por ello que hoy en día podemos seguir estando acá en Italia. Así que sin más, los dejo con el otro Lautaro. Hola amigos, ¿cómo están? Primero que nada les quiero contar que como se imaginarán, después de haber leído el título de este video, no va a ser muy divertido porque les voy a hablar sobre algo que nos ocurrió estando acá en Italia y que lamentablemente nos complicó en absoluto toda nuestra estadía y todos nuestros proyectos. Para los que no saben, nosotros somos de Argentina y hace unas semanas nos vinimos a vivir acá a Italia para conocer este hermoso país y adicionalmente también para realizar nuestra ciudadanía italiana. De mi parte, mis bisabuelos eran nativos de acá, de esta ciudad en la cual nos encontramos ahora, que se llama Gaeta. Y como les comento, no podemos trabajar hasta obtener nuestra ciudadanía. Y es por eso que nos trajimos todos nuestros ahorros, porque nuestra idea era quedarnos a vivir acá en Europa. Pero lamentablemente, a días de llegar, nos robaron absolutamente todo nuestro dinero. Sí, literalmente, así como lo escuchan. A mí prácticamente me dejaron solamente con 50 euros, que era lo que tenía adentro de la billetera que la portaba conmigo. Para los que son de Argentina o de Latinoamérica, saben lo difícil, saben lo complejo que es ahorrar en dólares, saben lo complejo que es comprar euros. Y para las personas que quieren emigrar también, o emigraron, saben lo difícil y lo complejo que es alejarte de tu familia, alejarte de tus amistades, alejarte de la vida que habías realizado en tu país. Es muy complejo. Y digo todo esto porque, la verdad, uno no se viene preparado mentalmente para que le ocurra algo de la dimensión que nos ocurrió a nosotros. Soy una persona que piensa que todas las cosas pasan por algo y todas las cosas tienen un porqué. Esperemos que solamente sea una anécdota mala, un trago de mal gusto y que se quede ahí, que sigamos para adelante. Les vamos a contar toda la historia del robo para que comprendan con más detalle todo lo ocurrido, porque sé que a muchos los va a dejar impactados. Para empezar tenemos que retroceder dos años atrás, principios del 2020, cuando me contacté con una señora por Facebook, ya que yo había comentado en un grupo de gaeta, a ver si conocían, a ver si me podían dar una mano para conseguir alojamiento acá en la ciudad. Una señora me respondió y me dijo que, por mi apellido, éramos familiares. Me había dicho como que compartía parte de mi árbol genealógico. La charla empezó a ser fluida, la verdad que empezamos a interactuar, empezamos a hablar bastante y al rato nos ofreció una habitación dentro de su departamento, es decir, conviviríamos con ella, para mí y para mi novia, por 200 euros cada uno, es decir, 400 euros al mes. Como digo, íbamos a vivir con ella compartiendo el living y compartiendo el comedor. Íbamos a tener nuestra habitación y nuestro baño privado. La verdad es que no dudamos un segundo, particularmente yo que le insistía a ella, a Pilar, para venir a esta ciudad porque teníamos dos puntos a favor. Por un lado es que era la ciudad de mi bisabuelo y que sinceramente tenía muchísimas ganas de conocer de dónde venían mis antepasados. Estaba muy muy contento de venir acá a esta ciudad a conocerla, que es hermosa, es bellísima. Y por otro lado también veníamos hablando muchísimo con la señora, con la propietaria del departamento, lo cual me generaba bastante confianza y me daba tranquilidad porque la verdad es que estuvimos hablando bastante tiempo y sinceramente es lo que digo, me generaba bastante confianza el hecho de estar interactuando constantemente con la señora. Por cierto, teníamos pensado viajar en 2020, mediados de 2020, pero la verdad es que como se imaginarán, la pandemia pospuso todo. Llegamos a Italia el 24 de octubre y nuestro avión bajaba en lo que es Roma, es a dos horas aproximadamente de Gaeta. La propietaria lo que hizo es ofrecerse a irnos a buscarla en el aeropuerto de Roma, que nos pareció raro ya de por sí, pero bueno, accedimos y nos encontramos con ella en el aeropuerto. En el viaje fuimos hablando, todo excelente. Cuando llegamos al departamento nos encantó, era divino, tenía vista a la playa, todo iba excelente, iba fantástico. Constantemente todo el mundo nos decía que Gaeta, esta ciudad, como es un pueblo, es una ciudad bastante chiquita, nos decían que era súper tranquilo, que acá los robos no existían, que acá la gente no iba preocupada, podías caminar a las 3 de la mañana sin ningún problema, no existían los robos. Esto nos lo dijo por su parte mucho la propietaria y también nos lo dijeron algunos amigos, algunas otras personas que conocemos por acá, nos dijeron que era súper, súper tranquilo. Entonces nosotros al absorber toda esta información nos relajamos, nos calmamos y como que nuestro instinto argentino, nuestro instinto latinoamericano de estar preocupado de que si nos pueden robar, de que qué puede llegar a pasar, que todas esas cosas, se calmó, como que se tranquilizó y como que dejamos de pensar en eso. Dejamos de estar precavidos al 100% y nos empezamos a relajar. Empecemos a entrar de a poquito con el robo, pero les quiero dar una introducción como para que no estén perdidos en el aire. Nosotros teníamos guardado el dinero en 3 lugares distintos. Por un lado, mi dinero estaba en un armario, el placar grande, el típico de las habitaciones, dentro de un cajón y dentro del cajón tenía mi riñonera con todo el dinero adentro, una riñonera negra que, la verdad, como digo, no estaba visible al ingresar a la habitación, es decir, tenías que revolver para encontrarlo porque adicionalmente en ese cajón tenía medias, tenía boxers, tenía el aro de luz, era como una mezcla de cosas, o sea, no estaba a la vista y estaba al fondo. Por mi parte, yo tenía la plata guardada en una riñonera en la mesita de luz del lado que yo dormía en la cama. Y a su vez, había un neceser como este, donde habíamos puesto 100 euros Lautaro y 100 euros yo para las compras del día a día, digamos, como un fondo común. Claro, era un fondo en común para las compras del día a día y demás. Ya lo habíamos utilizado, obviamente, porque estamos hablando que esto fue el cuarto día. Este neceser estaba guardado en la mesita de luz del lado de Lautaro. Exactamente. Entonces, eran tres lugares donde teníamos el dinero. Por un lado, mi parte que estaba dentro del armario, en el cajón, en una riñonera. Por otro lado, la parte de Pilar que estaba en su mesita de luz, dentro de una riñonera. Y por otro lado estaba el neceser que estaba guardado en mi mesita de luz. Arriba de mi mesita de luz había cámaras, estaba la computadora de ella, la computadora mía, un reloj. Las joyas de ella estaban en la otra mesita de luz. Había de todo. Después de toda la introducción, vayamos al robo. Nosotros llegamos el día lunes y el día viernes fue nuestro primer día libre porque hasta el día jueves estuvimos haciendo los trámites para la ciudadanía y demás, con el proceso, con la declaración de presencia y demás. El día viernes fue nuestro primer día libre y la propietaria del departamento, a la cual nosotros le alquilábamos la habitación, nos había dicho que había una lección... Un instituto. Sí. Un instituto en una ciudad cercana, que es la ciudad de al lado, donde dictaban clases de italiano gratuitas. Claro. Y la propietaria nos había dicho, ¿por qué no van? ¿Qué está bueno? Blablabla. Bueno, perfecto. Entonces dijimos, bueno, vamos. Era viernes, teníamos el día libre. Decidimos ir también como para conocer otra ciudad. Fuimos más o menos al curso 4 y media, 4.40 para estar a las 5 de la tarde. Y alrededor de las 7 y media aproximadamente, empezamos a... Bueno, salimos del curso y empezamos a caminar para tomarnos el colectivo de nuevo, de Formia a Gaeta, que más o menos son unos 10 minutos. Y claro, nos perdimos un poco en el centro, empezamos a mirar vidrieras y demás, porque la verdad era una ciudad que no conocíamos todavía, era la primera vez que íbamos. Entonces nos quedamos mirando un poco y nos habremos tomado el micro más o menos a las 8, 8 de la noche. 8 y cuarto aproximadamente, bajamos del colectivo del micro ya en Gaeta y caminamos unas cuadras para llegar al departamento. Llegamos más o menos 8 y 25 de la noche al departamento. Todo perfecto, ingresamos por la puerta principal, pasamos por el living, pasamos por el comedor, pasamos por la puerta de la propietaria que estaba al lado de la nuestra antes, entrando por la puerta principal, y posteriormente llegamos a nuestra habitación. Cuando llegamos a nuestra habitación, agarro el picaporte, intento abrir la puerta normal, y cuando intento abrir la puerta, choca contra algo del otro lado. Y la miro a Pilar y digo, ¿qué onda? Y Pilar me mira como diciendo, abrí. ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando? Empujo y golpea de nuevo. Y la vuelvo a mirar. Claro, cuando la volví a mirar, empujé fuerte la puerta, a ver qué está pasando acá, ¿no? Recuerdo que cuando empujé la puerta, tenía un juego de 4 o 5 centímetros, es decir, había un margen antes de que golpee. Ingresamos a la habitación, empujando fuerte la puerta, porque evidentemente estaba trabada. Y cuando entramos, nos damos cuenta que estaba trabada, con la mesita a polla pies del lado de adentro, que acá les voy a dejar una foto. Y vemos que había un cuadro apoyado en la cama, que mi cajón de la mesita de luz estaba abierto, que el cajón de la mesita de luz de Pilar estaba abierto. Y cuando yo vi ese escenario, la miré a Pilar y Pilar grita, nos robaron. Cuando Pilar grita, nos robaron, voy a mi cajón a buscar la plata, y no estaba, no estaba la riñonera, y estaba el cajón abierto. Entonces, a ver, sí, evidentemente nos habían robado. Yo fui corriendo a la mesita de luz, y en mi mesita de luz tampoco estaba mi riñonera. Acá hay que hacer un parate, porque después voy a aclarar sobre esto. Apareció la propietaria, y le empecé a decir... Al instante apareció la propietaria. Cuando escuchó que entrábamos, le empecé a decir que llamé a la policía, a lo cual ella me respondía que no podía llamar a la policía, porque no se sabía el número de teléfono. ¿Quién en su sano juicio no se sabe el número de teléfono de la policía de su país? O sea, no tiene sentido. Ya posteriormente, cuando empezamos a buscar, a ver si nos habían robado algo más adicionalmente a nuestra plata, nos empezamos a dar cuenta que todo el resto de las cosas estaban. Las dos computadoras estaban, mis dos cámaras estaban, las joyas de Pilar estaban, un reloj inteligente también estaba, los pasaportes estaban... Estaba absolutamente todo. O sea, evidentemente, fueron solo por la plata, sabiendo el lugar exacto en donde estaba. ¿Por qué? Porque no revolvieron absolutamente nada. Acá les voy a dejar una foto. No revolvieron nada. La ropa estaba en perfecto estado. Estaba toda doblada. No revolearon nada. Las valijas estaban puestas sobre el armario, arriba de todo el armario. No los tocaron. No revolvieron, como digo, no revolvieron absolutamente nada. Fueron directamente a los tres puntos en donde teníamos la plata. Un poco raro, ¿no? Lo que nos da a pensar es que alguien sabía en dónde estaba nuestro dinero guardado. Pero nadie sabía que estábamos en esta ciudad. Nadie sabía que estábamos en esa dirección. Nadie sabía que estábamos en ese departamento. Y nadie sabía, menos que menos, obviamente, en dónde tenés guardada la plata. Y en tres lugares. A ver, no es que era uno solo y fácil. No. En tres lugares distintos. Nadie lo sabía. Pero, pero, no nos olvidemos que adentro del departamento éramos tres personas. Para poner en contexto lo que era nuestra habitación, tenía una puerta, ventana, un balcón que daba a la calle. Pero no nos olvidemos que era una peatonal que da al mar, que estaba en un segundo piso, o sea, a seis metros de altura en nuestro balcón. Era imposible que haya entrado alguien por ahí a las cinco de la tarde, que nadie lo haya visto, que nadie le haya sorprendido ver a alguien colgado en un balcón. Y además hay que tener en cuenta que Lautaro había cerrado el balcón antes de irnos del lado de adentro con traba. Y la puerta no estaba... Rota. No estaba manipulada. A ver, no... Si alguien abre el balcón del lado de afuera y tiene una traba del lado de adentro, lo primero que hacen es volarle la traba. Nada. Nada, chicos. No tenía ni un rasguño. La puerta del balcón. Nada. Prende imposible que hayan ingresado por ahí. No sé si lo dije antes, pero esta puerta, cuando nosotros ingresamos y vimos el robo, estaba abierta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un cuadro apoyado en la cama? Bueno, este cuadro encubría una caja fuerte que nosotros sabíamos que había un cuadro ahí, pero no teníamos la menor idea que había una caja fuerte del lado de adentro del cuadro, o sea, en la pared. Amorada. Amorada la pared. Amorada la pared. Y la propietaria se obvió de decirnos ese detalle, jamás nos dijo que había una caja fuerte ahí, sino, a ver, lo primero que hubiésemos hecho era guardar nuestras pertenencias, guardar nuestra plata dentro de una caja fuerte. Pero lo loco es que nosotros no teníamos idea de la existencia de esa caja fuerte, pero el ladrón, sí. El ladrón le atinó exactamente al cuadro donde estaba la caja fuerte. Había seis cuadros más adicionalmente al de la caja fuerte. El ladrón o un maestro, evidentemente, porque agarró justo, justo el cuadro en donde estaba del otro lado la caja fuerte. Y como digo, había seis cuadros más en la habitación que no habían sido tocados, no habían sido movidos del lugar. Y lo que estuvo buenísimo de esta situación es que el ladrón intentó desamurar la caja fuerte en vez de, no sé, intentar abrir la puerta, intentar abrir la puerta. O sea, yo no entendí, pensaba hacer un boquete en la pared y llevarse la caja fuerte entera, que nadie lo escuche. Acá les voy a dejar una foto de la caja fuerte porque de verdad es que era un chiste. Nosotros en una situación que no entendíamos absolutamente nada, como, como digo, como alguien le pudo atinar a un cuadro en donde tenía la caja fuerte del otro lado teniendo seis más. No, 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 es que nada tenía sentido. Volviendo al momento en que Pilar grita que nos robaron y al instante apareció la propietaria y le dice que no sabía el número de la policía, yo al escuchar esto, lo primero que hago es llamar al hijo de un amigo que vive acá en Gaeta, que voy a cambiarle los nombres para no revelar identidades, le digo, Juan, obviamente todo en italiano, nos acaban de robar todo, por favor, decile a tu papá que venga y que venga con la policía. A lo cual él me responde, Lautaro, quédate tranquilo, que ya le aviso a mi papá y ya va para allá. Vamos a ponerle el nombre de Pepe a nuestro amigo para, como digo, no revelar su identidad. A los diez minutos que había llamado estaba Pepe en la puerta y a los diez minutos más tarde de que había llegado Pepe vino la policía, dos carabinieres. En el transcurso de que Pepe llegaba y nosotros esperábamos, me puse a revisar y a ver la habitación. Entonces me doy cuenta que mi computadora estaba apoyada en el apoyapiés con el que habían trabado la puerta y debajo de mi computadora estaba mi riñonera con mi plata. ¿Qué había pasado ese día? Como teníamos que ir al instituto, yo había agarrado plata por las dudas, por si había que pagar inscripción o algo y la había dejado ahí en el apoyapiés y la computadora arriba. Digamos, no la volví a guardar en el lugar donde la tenía habitualmente. Entonces tuvimos un dios aparte y esa plata al no encontrarla yo creo que el ladrón supuso que no la tenía en la habitación, que me la había llevado encima y al no haber revisado otra cosa no la descubrió. Otra evidencia más que fueron solamente a los tres lugares donde teníamos la plata y no revolvieron ninguna otra cosa. Si bien era algo positivo haber encontrado el dinero de Pilar porque la verdad sinceramente hoy en día no podríamos estar acá ni comiendo era algo positivo pero no obstante toda nuestra gran parte nuestra gran parte del dinero el 90% la teníamos en la riñonera mía que era la que ya se habían llevado. Cuando Pilar encuentra la plata que estaba en su riñonera dijimos el fondo en común porque nos acordamos a ver en este momento toda plata era bueno o sea cualquier cantidad de dinero que podíamos llegar a recuperar era buenísimo fuimos a buscar el neceser y nos dimos cuenta que si estaba adentro de mi mesita de luz cuando lo voy a abrir había solo monedas solo monedas literalmente se habían llevado los billetes 150 160 euros más o menos y nos dejaron solo las monedas o sea con que es caro manga hijos de puta que se llevaron los billetes tomaron su tiempo o sea tomaron el tiempo de agarrar los billetes algo que también nos da indicios a que sabían que no íbamos a estar por un tiempo en vez de agarrarse el neceser completo no agarraron los billetes y se los llevaron nos dejaron solo las monedas había ¿cuántos neceseres de estos hay? yo tengo mínimo 6 de estos tenemos 2 de cada color estos son de Pilar rosa y los míos son grises o sea hay 12 12 neceseres abrieron solamente uno evidentemente reitero sabían exactamente en dónde estaba nuestro dinero en qué lugares exactos estaba nuestro dinero porque es imposible que le atines a los 3 lugares en donde teníamos guardada la plata es imposible porque como les digo a ver yo no tengo la menor idea pero lo primero que haría al ingresar a un lugar si es que entro a robar lo primero que hago es rebolear absolutamente todo rebolear revisar absolutamente todo como digo estos 12 neceseres que teníamos los reviso todos en un segundo la ropa la revoleo a la mierda las valijas las abro y más aún si encontré plata o sea es que no tiene sentido como digo evidentemente sabían evidentemente no 100% seguro es que sabían en dónde teníamos en dónde teníamos nuestro dinero por ende los ladrones sabían que no íbamos a estar por un largo rato en la habitación sabían que teníamos dinero sabían cuál era nuestra habitación porque no nos olvidemos que entraron solamente a robar a nuestra habitación a la de la propietaria no entraron sabían exactamente en dónde estaba nuestro dinero también conocían la habitación porque le atinaron a la caja fuerte sacando solamente un cuadro y como digo había 6 cuadros en la habitación ni nosotros sabíamos que había una caja fuerte ahí y también sabían que no teníamos dinero en ningún otro lado o sea se ve que evidentemente antes se tomaron el tiempo de revisar absolutamente todo porque no revisaron en otro lugar solamente como digo fueron a estos tres lugares específicos y listo y sin decir muchas más palabras sin decir mucho más todos ustedes que están viendo este vídeo ya se dieron cuenta que evidentemente todo este robo fue planeado fue planificado por cierto si aún no lo dije que creo que sí a la habitación de la propietaria no ingresaron un poco raro solamente ingresaron a la nuestra en cuanto llegó la policía le hicieron un par de preguntas a la propietaria y esta dijo que había llegado al departamento alrededor de las 18.30 horas o sea que ahí acortamos el horario en el cual nos robaron digamos y que ella había escuchado ruidos en nuestra habitación pero creyó que éramos nosotros no sé estaba martillando te estábamos dando a la pared así viste no sé un sexo salvaje contra la pared el chico no sé la verdad no sé que se puede estar imaginando una persona con ruidos de martillazos no tiene sentido y como no se alarmó no se preocupó se fue a su habitación a mirar televisión que cabe destacar su habitación compartía pared con la nuestra o sea más que evidente que cualquier ruido que pueda llegar a estar escuchando del otro lado te va a llamar la atención y vas a escucharlo vas a sentirlo muy bien los policías empezaron a tomar los datos para la denuncia y la señora lo que hizo fue agarrar una escoba y ponerse a limpiar ni la policía podía creer lo que estaba pasando la policía uno de los carabinieres les dijo señora que está haciendo en italiano obviamente señora que está haciendo está puliendo está limpiando el piso está loca no no y la señora a lo cual la propietaria respondió no no es que cuando me pongo nerviosa me pongo a limpiar el piso ¿qué? o sea no tiene sentido mentira igual porque los días anteriores había dicho que no le gustaba limpiar y me había puesto a limpiar a mí es verdad eso la puso a limpiar a ella porque había dicho que no le gustaba limpiar situaciones así similares mientras les hacían mientras la policía le hacía preguntas a la propietaria que se notaban que realmente estaba nerviosa que estaba alterada que estaba como exaltada agitada era demasiado evidente la policía posteriormente tomó algunas fotos tomaron algunos datos más obviamente también nos hicieron preguntas a nosotros y posteriormente se fueron lamentablemente no tomaron ninguna huella digital ni nada por el estilo que eso la verdad es que hubiese estado fantástico pero bueno no lo hicieron la policía nos dijo que al otro día a las 10 de la mañana vayamos a hacer la denuncia presencial a la comisaría a lo cual cuando la señora escucha esto que estamos hablando ya en la puerta antes de que se vayan la propietaria le dice que no podía ir al otro día que ella no podía porque tenía un evento en otra casa que ella tiene en una ciudad cercana que se llama Itri abro paréntesis bien grandes acá no sé a ver yo creo que todos ustedes como yo como cualquier persona en su sano juicio lo primero que harían cuando les entran a robar en su casa es ir a hacer la denuncia cancelar absolutamente cualquier otro plan e ir a hacer la denuncia no se me ocurriría no ir a ver no entraría en mi cabeza imagino que en la de ustedes tampoco porque es algo sin sentido por más de que a ella no le robaron por arte entraron a tu casa o sea a ver anda y hacer la denuncia pero bueno se ve que evidentemente algunas personas se manejan distinto una vez que la policía se fue volvimos al departamento y lo primero que hizo la propietaria es agarrar una escoba para ponerse a limpiar el polvillo que había quedado debajo digamos de la caja fuerte de la que habían picado yo estaba ordenando mis cosas y empezó a gritarme empezó a gritarme en italiano después en inglés pasó por todos los idiomas porque yo no entendía y me decía que a ella la podrían haber matado los ladrones si ellos hubiesen escuchado que ella estaba en la habitación de al lado porque yo en todo momento le decía que nuestra plata era imposible que alguien sepa donde esté y que en el departamento solo vivíamos nosotros tres Lautaro yo y ella entonces digamos como que ella se sentía culpada por mí y me decía que yo no pensaba en que a ella la podrían haber matado todo esto como dice Pilar a los gritos literalmente así a los gritos mal ninguno de los dos le respondió porque la verdad es que estamos preocupados por la situación en la que estábamos viviendo y cómo íbamos a salir de todo esto que por cierto aprovecho a decir lo que creo que no lo dije ya pasaron varias semanas de todo esto la verdad es que ahora me estoy tomando el atrevimiento de hacer el video porque ya estamos más tranquilos ya estamos más relajados ya podemos resolver algunas cuestiones económicas más que nada y poco a poco nos estamos volviendo al ruedo cierro ese paréntesis como decía no le respondimos a la propietaria se fue después de haber limpiado literalmente y se fue a dormir tranquila no pasa qué pasó a ver chicos le robaron la plata ya está chicos yo me voy a dormir no pasa nada estamos hablando de la misma persona que hacía 3-4 días nos había ido a buscar al aeropuerto de Roma de Fiumicino que son 2 horas y media más o menos de ida y 2 horas y media de vuelta la misma persona no nos ofreció un vaso de agua no nos dijo si estábamos bien no nos dijo tranquilícense chicos va a estar todo va a estar todo bien vamos a buscarle la solución vamos a resolver este problema nada absolutamente nada y estamos hablando de la misma persona la misma persona también con la cual hablé 2 años la misma persona que compartí un montón de cosas cada semana de lo que ocurría en mi vida es que no tiene sentido esa noche obviamente nos tuvimos que quedar a dormir ahí porque no teníamos otro lugar al que irnos entonces nos encerramos en la habitación y dijimos bueno mañana primera hora nos vamos la verdad que la noche fue fatal yo quería ir al baño tenía miedo no quería salir de la habitación le pedí a Lautaro que me acompañe al baño obviamente no se pudo dormir 6 y media de la mañana yo prendí la luz abrí la ventana y le dije a Lautaro nos vamos de acá armá la valija porque yo no me quedo ni 5 segundos más en esta casa me las tomo prefiero irme a dormir a la playa chicos era una historia de terror literalmente en carne propia lo gracioso es que cuando abrí la ventana nos dimos cuenta que la propietaria se había ido ya 6 y media de la mañana ella ya se había ido no estaba su camioneta no estaba ella en el departamento no la escuchamos irse no se escuchó la puerta no se escuchó el auto no se escuchó nada no sabemos a qué hora se fue literalmente habrá hecho todo con silencio para que no la escuchemos tampoco nos golpeó la puerta diciendo chicos me voy chicos avísenme ya que no los voy a acompañar a hacer la denuncia avísenme cómo les va lo que necesiten nada nada de nada así que concluyendo la historia dejamos el departamento alrededor de las 9 de la mañana haciendo un video de absolutamente todo el departamento de cómo estábamos dejándolo por las dudas y le dimos las llaves a mi amigo Pepe para que él se encargue de entregárselas a la propietaria porque la verdad es que no queríamos saber absolutamente más nada con esa persona que por cierto mi amigo le entregó las llaves al hijo de ella no a ella porque no vino y se las entregó tres días más tarde aproximadamente ya que no habían vuelto al departamento hasta ese entonces hasta el día de hoy la verdad es que no tenemos una respuesta de la policía esperemos que sigan con el caso ya han pasado varias semanas la verdad esperemos que en algún momento nos llamen y nos digan chicos recopilamos esto chicos tenemos esto pero bueno hasta el momento no tenemos ninguna información respecto a la policía de acá de Gaeta como se llevaron solamente dinero en efectivo no es algo tangible que es de una persona que tiene dueño que tiene propiedad sino que puede ser de cualquier persona pero no obstante creo que con todo este video se nota y se ve que están las cosas demasiado demasiado claras quería contar lo que nos pasó porque sinceramente la verdad es que fue de película jamás vivimos algo así y quería contarlos al menos para desahogarnos de alguna forma mediante a la cámara y poder difundir este video lo mayor posible así que si nos dan una mano difundiendo este video más que nada porque muchas personas cuando vienen acá al exterior se creen que estas cosas no ocurren como nosotros que nos dicen no chicos acá no pasa nada acá no pasa nada y en realidad si pasan y muchas veces más complejo de lo que nos esperamos esperamos haber contado bastante clara la historia que se haya comprendido absolutamente todo ya saben que igualmente me pueden dejar los comentarios acá debajo y como siempre digo no hay mal que por bien no venga esperemos que este episodio solamente en el futuro sea un trago de mal sabor y listo por algo las cosas pasan de cierta forma la verdad es que fue un bajón absoluto todo lo que vivimos la situación que actualmente ahora estamos viviendo porque como se imaginarán nos acomplejó y nos complicó toda la situación futura pero bueno no obstante a eso bueno estamos remando y estamos metiéndole con todo para adelante para poder salir de este lío en el cual estamos económico más que nada queremos destacar también que la gente de la ciudad de acá de Gaeta nos ayudó muchísimo personas muy muy hospitalarias la verdad no obstante nosotros tuvimos la mala suerte de que nos haya ocurrido esto si sacamos algo positivo de todo esto es que la verdad estamos conociendo personas increíbles que nos están ayudando con muchísimas cosas la verdad es que nos están ayudando con todo y les quiero agradecer de corazón les queremos agradecer de corazón a todas las personas de acá del pueblo y de otros lugares de nuestro país de Argentina nuestra familia nuestros amigos y demás que nos están dando un apoyo increíble en esta situación complicada que estamos viviendo y en especial un agradecimiento especial a nuestro amigo Pepe como ya saben no es el nombre real pero no quiero revelar su identidad por decirlo de alguna forma un agradecimiento especial a él que la verdad es que sin él creo que hoy en día no sé en dónde estaríamos pero por sobre todo además de esto destaco que la ciudad no tiene nada que ver con todo lo que nos ocurrió yo solamente cuento tal y como fue nuestra situación y nuestra experiencia ah y por cierto salimos en varios medios en televisión en diarios digitales en radios así que por acá les voy a dejar algunas fotos también en la descripción les voy a dejar algunas páginas en las cuales salimos la verdad es que fue lamentable todo lo que vivimos toda la situación decepcionante también para nosotros como se imaginarán que venimos en busca de un futuro mejor que venimos con ganas que venimos con mucho esfuerzo como saben que venir con dinero que nosotros nos ganamos es complicado y que a los días de llegar nos ocurra esto obviamente que todo esto nos dejó muchísimos aprendizajes pero particularmente les voy a dejar un consejo para la gente que viene al exterior a vivir al exterior ya sea de argentina o de cualquier otro país que se va a ir a vivir al exterior si les tengo que dar un consejo es que no se confíen de la gente por más generosos por más buena onda que parezcan así que amigos hasta acá el vídeo de hoy un vídeo un poco distinto pero bueno no quería dejar de estarles contando la situación ser transparente con ustedes y que la verdad fue lamentable todo lo que vivimos pero poco a poco estamos retomando el camino estamos buscando cumplir el objetivo nuestro así que hasta acá el vídeo de hoy ojalá lo puedan difundir lo puedan compartir con sus amigos con personas también que quieren venir al exterior con personas que quieren hacer su ciudadanía acá en Italia y con personas que les pueda llegar a servir esta historia mala que tuvimos no se olviden de suscribir al canal y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau